Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta sabrosa receta procedemos de la siguiente manera Primeramente freímos en aceite una pechuga y cuarto de pollo, a trocitos pequeños La salpimentamos Y cuando la veamos cocida la podemos reservar En este mismo aceite agregamos media cebolla que vamos a cocer a fuego lento Pasados unos 10 minutos añadimos 60 gramos de pimiento rojo, 60 gramos de pimiento verde y unas tiras de zanahoria Y dejamos cocer otros 10 minutos tapado Pasados estos minutos incorporamos 200 gramos de tomate natural Y a mi me gusta también ponerle una hoja de laurel Rectifico de sal y pimienta y le pongo una cucharadita de azúcar moreno Dos minutos más y le agrego medio vasito de vino blanco Dejamos evaporar 5 minutitos y esto ya lo tenemos listo Ahora he traspasado 3 cuartos de este sofrito a una paella Le he echado una taza de arroz Aquí tenemos el pollo que habíamos reservado Y le he añadido dos tazas de caldo de pollo A mi particularmente mientras se está cociendo el arroz Me gusta ir removiéndolo Mientras tanto hago una picada con 16 avianas y 3 ajos Y a esta picada le añado medio vaso de caldo de pollo Esta picada la agrego cuando el arroz ya lleva 12 minutos hirviendo Dejamos cocer unos 5 minutos más y ¡listo! La he dejado reposar unos 5 minutos Y ya la estoy emplatando Cocineras y cocineros del mundo Espero que os guste esta receta Y que os gusten todas las recetas que estoy subiendo a internet Un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!